Pues yo lo único que quiero decir que es una obra en la que pretendemos entretener y divertirnos mientras divertimos al público, quitarle hierro al asunto de la menopausia que es que la venden de una manera muy luego, en realidad, es lo que es y hay que aceptarla, pero si lo hacemos con una sonrisa mucho mejor. Y para mí personalmente el estar junto a Lolita Paz Padilla y Ana trabajando, pues es un placer enorme. Me encanta hacer parte de esta obra y espero disfrutarla muchísimo. Y ahora yo le paso el testigo a Lola que... Era lo que es que se me diera. Me acabáis de hacer, vosotros. ¡Qué horror! ¿Ves? A ver... No hay derecho, 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 no me trata. Y la mancha que... Como soy yo mayor, me quedo fatal. Bueno, yo dar la bienvenida y gracias por venir, sobre todo hasta ahora después de comer, pero por ahí desde con este principio es una siesta. Pero nosotros no nos lo podemos permitir porque además tenemos ensayo. Pero de verdad, gracias por estar aquí. Yo simplemente tengo que decir que para mí significa muchísimo porque es la primera vez que yo me subo a un escenario a hacer comedia. Yo soy trágica, porque de naturaleza, hasta ahí... Y canciones siempre que he cantado y que lo he hecho en directo, pues son canciones de amor y de desamor. Y luego, sí, bueno, tengo una bicómica grande, soy cómica, he hecho cosas en televisión y en comedia, pero subimos un escenario a hacer sketch y aprenderte un texto en el que luego tú tienes que ir metiendo, pues eso, como ha dicho Isabel, ¿no? Tu carne, tus ojos, tus manos, tu voz, dárselos a un personaje, pues realmente he puesto. Pero bueno, yo estoy cómodo, con todo el miedo que tengo y todas las responsabilidades, estoy muy cómoda. Tengo la grandísima suerte de tener unas compañeras fabulosas, un director que me deja muy libre, una co-directora y la señora que ha escrito el texto que me deja también, que haga lo que me dé la gana. Y yo creo que esa, la verdad, es muy común escenario, es primordial. La obra es una comedia, una comedia, es un divertimento, son sketchs llenos de humor, no es una comedia musical, aquí no es el rey león, ¿vale? Nosotras lo que dedicamos es hablar y hacer que la gente se ría. Y además, se canta. Ni yo siquiera, que soy de las cuatro cantante, porque esa es realmente mi profesión, además de actriz, yo soy cantante y es lo que llevo a hacer toda mi vida. Puede ser que la gente se sorprenda e incluso piense que estoy cantando, que no soy yo lo que estoy cantando, sino que es otra. Porque hasta el final de la obra no se sabe realmente cuál es el voz. Porque son personajes a las que yo tengo que ponerle voz dentro de una música, pero claro, estoy dentro del personaje. Es decir, que la gente no crea que va a venir a escuchar a la lorita a cantarse a la lomba porque no va a ser eso. Eso, otro día. Y nada más, que yo tengo muchas ganas. Que yo estoy en la premenopausia y entiendo perfectamente todos estos síntomas que a mí me tienen cada vez más preocupados, estoy cada vez más cercada. A mi marido lo tengo mucho más enamorado. Ha aprendido muchísimo sobre la menopausia porque yo, quiero decir, incito y invito a los señores, a los hombres, a los hijos, hermanos y demás varones de una familia que vengan a aprender cómo hay que llevar esos malos humores, esos sufocos de una mujer que se quiere y que se tiene al lado, ¿no? Lo mismo sea hermana, madre que esposa. Yo creo que es primordial que los hombres vengan a reírse también con nosotras mismas y que en vez de abrir nosotros la ventana para que nos entre el aire, que la abran ellos. Toma, lista, espérate. A ver, que no pite, que no pite, que no pite, que no pite. A ver, hola. ¡Hola! ¡Qué guay! Bueno, ya un poco os puedo decir, ¿no? Después de lo que han dicho mis compañeros, yo sí quiero decir que estoy encantada de estar en esta... Primero en esta compañía, ¿no? En esta compañía, tanto compañía en verdad como compañía personal, que es la de Lolita, Fabiola, Juan Luis, Isabel y nuestra querida Paz, que no está, pero creo que es un grupo de trabajo maravilloso, yo disfruto cada día. Es más, casi me da pena que se hayan terminado los ensayos, porque yo ya esto de todos los días sin ir a ver a mis compañeros me parecía un planazo, ¿no? Y me lo ha pasado muy bien. Entonces la complicidad que ha habido entre todos, el buen rollo, lo bien que lo hemos pasado, lo que todo el mundo ha aportado a esta obra, que con tanto amor y tanto cariño a Isabel para las mujeres y con las mujeres y como homenaje a las mujeres en toda nuestra mañana cincuentena, aunque no lo parezca, lo estamos, y que somos mujeres fuertes, valientes, decididas, capaces y con ganas de comernos el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos dice esta obra. Y nada, que lo pasamos muy bien haciéndolo, haciéndolo todos los que formamos parte de la compañía y que estoy segura de que el público lo va a pasar como poco también como nosotras, ¿no? Y que además eso se transmite cuando en el escenario las actrices están disfrutando nuestro trabajo, el público lo capta y disfruta el doble, ¿no? Y que la obra es muy divertida, es salir, es optimista y eso la gente lo va a ver y lo va a disfrutar y la música encima es maravillosa y se van a ir cantando en el teatro y creo que van a pasar un rato fabuloso, viendo a eso a pocos. Quiero decir algo más. También tenía Marita sacando de una forma virtual y queremos agradecerle muchísimo la colaboración, que ya se dio mucho el día que lo grabamos y creemos que hay que encerrarla porque también es una aportación importante de una señora que ya lo ha pasado, pero también tiene un gran sentido de humor y que le da continuidad a toda la obra. Entonces, es una emergencia de la de su última vez que también está ahí presente. Y Lola González con la coreografía, que es la... Que no soy yo. Pero no, no, la otra de Lola González, la que la coreografía de Fama, que también es cada una forma de esta señora, que también se metió el ritmo, que se le han cogido y va a ir a... Fue nada más que seleccionar. Yo quería hacer un inciso, como decimos en la obra, para agradecer a todo el equipo de Ada Tarruz de la Prada, que tenemos un que es el encargado del diseño del vestuario y de escenografía también, que es cuando lo veáis, cuando veáis su focos, os daréis cuenta la importancia que tiene este diseño de escenografía y nos veréis a nosotras, pues muy guapas, muy distintas, y es gracias al equipo de Ada Tarruz de la Prada. Que a veces, como ya estamos vestidas, ya está todo, nos olvidamos y es un parque importantísimo. Nada más. Bueno, hemos podido decir todo esto porque me ha venido a Pascadilla. Hemos podido agradecer a todos. Y yo creo que ahora, si queréis preguntar, y que algunos ya tenéis alguna actriz a falta, pues que preguntéis lo que queráis. Es cuando nosotras duermen. Gracias.